hola buenos días amigos de youtube como han podido observar en el título de este vídeo hoy quiero hablarles un poquito porque la diferencia entre las plantas que unas decimos que son de bajos requerimientos mientras otras decimos que son de altos requerimientos porque esas diferencias si en la naturaleza vemos que nadie les pone un un balón una balita de co2 ni casero ni profesional nadie le pone un cuenta gotas con un difusor para repartir el co2 en el agua en estado natural donde provienen las plantas nadie les está poniendo lámparas con luces azules rojas blancas y como es que esas plantas entonces pueden vivir en sus entornos naturales sin sin que nadie les esté dando esa atención y ese cuidado porque hay unas plantas que son de pocas necesidades bajos requerimientos mientras que otras si tienen más necesidades bueno vamos a tratar de explicárselo lo más breve posible vamos a comenzar hablando de las plantas de bajo requerimiento pocas necesidades en realidad estas plantas de bajo requerimiento son las verdaderas plantas yo las llamaría así las verdaderas plantas acuáticas en estado sumergido estas son plantas que vamos a encontrar en los ríos en las lagunas en los lagos en los canales en los pantanos son plantas que normalmente en su hábitat natural viven en grandes masas de agua por lo tanto aunque algunas a veces están en las orillas en las riberas y están bastante cerca de la luz del sol y la superficie del agua donde pueden extraer más CO2 la realidad es que muchas de estas plantas la mayoría viven en las partes más profundas nacen desde abajo van creciendo hacia arriba así que a veces las encontramos a un metro a dos metros a tres metros de profundidad ahí nacen van creciendo así que estas plantas por los miles de años que llevan viviendo en esas condiciones están adaptadas están diseñadas para vivir a cierta profundidad debajo del agua así que la iluminación que le va a llegar en su estado natural va a ser una iluminación de media a baja en esa profundidad van a tener poco CO2 que respirar solamente el que procede de la respiración de los peces microorganismos que hay en el agua y esas plantas viven están adaptadas a vivir en esas circunstancias la mayor parte del año están completamente sumergidas es por eso que si cogemos una de estas plantas fáciles vamos a tomar el caso de heliodea cola de zorro el chinodoro para la amazónica esa que están en el río amazona en lugares más profundos o o en lagunas y demás y la queremos poner en un plantado mejido vamos a ver que enseguida se van a deshidratar porque ellas no están adaptadas a vivir en fuera del agua aunque pueden estar un pequeño periodo de tiempo fuera del agua pero al final terminan deshidratándose ella la mayor parte del tiempo vive en su mejida ya les digo con poca iluminación poco CO2 y así están en su estado natural si la tratamos de poner en un plantado mejido enseguida se van a deshidratar se van a secar si bien las raíces porque estén plantadas en en el sustrato que mantenemos húmedo se va a mantener viva y quizás puede echar una o dos hojitas pero no va a prosperar como prosperaría cuando está completamente sumergida a esas plantas de bajo requerimiento es las que yo les llamaría las verdaderas plantas acuáticas sumergidas entonces pasemos ahora a hablar un poquito de las plantas de alto requerimiento de dónde proceden estas plantas en realidad la mayoría de estas plantas no son plantas que se encuentran en grandes masas de agua sumergidas todo el tiempo en profundidades sino son más bien plantas que se encuentran en charcos pequeños charcos que en tiempo de lluvia se llenan los charcos las plantas tienen las raíces dentro del agua su tronco pero algunas hojitas sobresalen de la superficie del agua en el charco así que están respirando constantemente de el CO2 que está en la atmósfera en la atmósfera hay poco contenido de CO2 si lo comparamos con oxígeno y otros gases pero hay mucho más CO2 que el que hay debajo del agua así que estas plantas que están adaptadas a respirar con las hojas fuera del agua directamente el CO2 que está en la atmósfera le das la luz la claridad del sol directamente así que están adaptadas a tener buena iluminación y respirar bastante CO2 los charcos en tiempo de lluvia ya les digo las plantas están debajo del agua algunas hojas sobresalen y están respirando el CO2 de afuera y cogiendo bastante iluminación cuando llueve bastante y el agua las tapa solamente las va a tapar en unos pocos centímetros o sea que la planta va a seguir recibiendo bastante iluminación y bastante CO2 pues va a estar cerca de la superficie del agua en cuanto deje llover otra vez el charco baja un poco y las hojitas vuelven a mejer afuera y gran parte del año en tiempo de sequía simplemente se mantiene los fondos de los charcos con un poco de fango humedad pero la planta todas las hojas están completamente fuera del agua así que esto es lo que sucede estas plantas simplemente viven en el charco muy cerca de la superficie con las hojas fuera del agua cogiendo bastante iluminación por eso si las plantamos en un plantado mejido vamos a ver que al principio larga un poco las hojas pero enseguida comienzan a echar hojas y echar hojas y a crecer y a crecer como me pasó en mi plantado de mejido que le subí hace unos días atrás un vídeo de cómo se puso súper tupido pues tenía plantas de ésta que se daban muy bien en el mejido pues son plantas que prácticamente viven en el charco y pudiéramos nombrar la luigia la luchar y la esterojines repen muchas de esas plantas de detalles hidrófila y demás que aunque nacen en el fondo crecen y crecen hasta sacar las hojas por encima de la superficie de del agua y entonces cuando se desarrollan y prosperan bien así que cuando cogemos estas plantas que decimos que son de alto requerimiento por eso y la metemos en un acuario que tiene 40 50 centímetros de profundidad cuando la planta se ve abajo que la iluminación no le llega bien que no puede respirar suficiente CO2 como el que respira cuando las hojas están fuera de la superficie del agua en su estado natural empiezan a morirse duran unos días pero finalmente terminan muriendo así que si queremos lograr la cual es la única opción que tenemos ahí vamos meterle CO2 en cantidades poner lámpara super potente con tantos guapos litros a fin de tratar de recrear lo que ellas normalmente obtienen en la naturaleza que ellas puedan respirar bastante CO2 como si fuera cuando están en su estado natural con las plantas con las hojas por el fuera de la superficie del agua y suficiente iluminación como si las hojas estuvieran por fuera de la superficie del agua o muy cerca de la superficie del agua así que esta es la razón esta es la explicación de por qué algunas plantas que son de altos requerimientos y otras de bajos requerimientos las de bajos requerimientos plantas que viven la mayor parte del tiempo debajo del agua sumergida a una profundidad considerable adaptadas a vivir con poca luz y poco CO2 plantas de altos requerimientos plantas de charco las que normalmente la mayor parte del tiempo tienen las hojas fuera de la superficie del agua respirando bastante CO2 y cogiendo bastante iluminación sin duda esa es la razón por esta diferencia claro que cada regla tiene su excepción por ejemplo si habláramos de las anubias o las bucefalandras son plantas que a veces están bien sumergidas y pueden vivir bien y a veces están medias emergidas pero ya como toda regla tiene su excepción son algunas plantas que tienen unas características un poquito diferentes si se fijan las hojas también parece que son plásticas de lo duras que son así que pueden estar un tiempo viviendo con las hojas fuera del agua que no se van a deshidratar tan fácilmente por su constitución física pero por regla general saltando esas excepciones plantas de bajo requerimiento plantas que viven en estado natural en zonas profundas poca luz poco CO2 plantas de altos requerimientos plantas que viven en su estado natural en charca la mayor parte del tiempo con las hojas fuera del agua respirando y cogiendo bastante iluminación bueno ya no lo quiero aletargar más con esta explicación espero que lo hayan entendido bien pues he visto muy poco o realmente no he visto ningún vídeo de youtube que realmente explique porque es que hay algunas plantas de bajos y de altos requerimientos y entonces por eso se me me pareció interesante compartirles o hacer este vídeo nada me despido de ustedes que tengan un buen día hasta la siguiente ocasión chao